Separarlo en el primer tiempo, en el segundo, en el primer tiempo que se jugó bien, que se pagó caro los errores, creo que en lo que tenía que ver con el desarrollo no era para irse ni siquiera empatado y tuvimos un minuto e irnos perdiendo 2 a 1, entonces tenemos que empezar a ser más sólidos, a estar en los detalles del partido, que creo que ahí fue donde lo perdemos, y después en el segundo tiempo, después del gol de Central, la verdad que fue todo de ello, que no pudimos encontrar la pelota, no fuimos un equipo ordenado, no fuimos el equipo que solemos ser, así que nada, ser autocrítico en el sentido de que el partido creo que se nos escapa a nosotros más de lo que pudo haber hecho el rival. Desde afuera dio la sensación, por lo menos cuando arrancó el partido, que la gente de Central lo respeta, que lo respetaba, lo ven así, ven que desde que salieron campeones los miran un poco más de reojo, saben que son un equipo duro. Sí, sí, obviamente que cambiaron mucho de equipo la manera de jugarnos, ya a medio torneo del año pasado, como que no han tenido mucho respeto, pero hoy vuelvo a decirte, me parece que el partido lo perdemos nosotros, que no lo gana el rival, no es por desmerecer a Central, porque de hecho hizo los goles, hizo los méritos para ganar en el segundo tiempo, tuvo la pelota, la manejó, no creó situaciones, pero creo que fueron todos por errores propios y no porque el rival no haya superado, sino por errores propios. Sí, seguro. Luis, ¿cómo están desde lo físico? Porque ustedes desde que salieron campeones prácticamente no pararon, y eso por ahí es una cuestión que hay que tener en cuenta. De lo físico yo lo veo bien a los chicos, de lo mental obviamente que bastante agotado, porque se hizo un trabajo intenso, el cual bueno, no tuvimos la posibilidad nosotros de frenar a mitad de año, al finalizar el torneo, no tuvimos tiempo para festejar, fue todo muy rápido, y eso sí, estoy seguro que bueno, que nos ha jugado un poco en contra, pero de hecho no nos vamos a justificar porque, de lo físico, porque hoy un equipo que venía con un partido hace tres días, cuatro días, nosotros veníamos sin jugar, físicamente estuvieron mejor, pero creo que pasa por lo mental, no por lo físico. La última que te hago, vimos que Laureano Serra salió con una molestia, una lesión, ¿qué se sabe de lo que tiene? Bueno, contanos un poquito más. Laureano, un esguince de tobillo, se le cayó el jugador de central arriba, así que bueno, la idea es que se pueda hacer alguno de estudio para tener más certeza, pero en principio solamente un esguince, tobillo.